Comenzaron a rodar cabezas en la Federación Mexicana de Fútbol, esto tras los fracasos vividos recientemente en cuanto a nuestro balompié. Y es que después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, había prácticamente una laguna en cuanto a actividades deportivas oficiales para selección mayor, tomando en cuenta que la Copa del Mundo del 2026 en parte será nuestro país, por lo cual México no tendrá eliminatorias. Sin embargo, recientemente se perdió un evento muy importante como lo era el Premundial Sub-20, y no tanto por avanzar o no a la Copa del Mundo, sino porque además de que te quedas fuera de este Mundial de la Especialidad, no tendrán la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunado a ello, la selección femenil mayor queda fuera de la Copa del Mundo, y que si bien es cierto, no son potencia en esa división o en esa categoría o en esa rama, pues también quedar fuera se une a los fracasos que tiene ya la selección mexicana. Este día se dio a conocer que Gerardo Torrado, el mandamás de selecciones nacionales, queda fuera ya de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Luis Pérez lo acompaña, quien era el entrenador de la selección sub-20, y ahora sí, a pensar en trabajar en lo que viene para México. Sin embargo, el fracaso quedará marcado los próximos cuatro años. México prácticamente no tendrá nada en cuanto a eventos deportivos se refiere, obvio, del fútbol, únicamente la Copa Oro. Ni párenle de contar, esperando el Mundial, que será en casa en el 2026. Aquí la pregunta es, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a componer el barco? ¿Cómo van a hacer para que resurja el fútbol mexicano? Primero en el área de CONCACAF y posteriormente en el área internacional. ¡Gracias!